Este día ya con Mateus Uribe, ya con Oribe Peralta haciendo trabajo en cancha. Pablo Aguilar todavía haciendo trabajo diferenciado, al igual que Renato Ibarra, quien lo hizo en el gimnasio. Mateus Uribe ya tuvo participación con América en la Copa, no ha debutado en la Liga, y él tiene todo el deseo de aparecer este fin de semana ante el conjunto de Veracruz. Está recuperado. Estoy 100% motivado porque sé que tengo una responsabilidad muy grande por delante, por decirlo de alguna manera, estoy en deuda porque, pues, por desgraciadas llegué, me lesioné, entonces no he podido actuar, no he podido demostrar eso por lo que me trajeron, entonces estoy con la actitud al 100 para darlo todo. Así que América trabajará estos días todavía con el plantel que tiene aquí, poco a poco los seleccionados por Paraguay y por México se estarán incorporando y llegarán de la mejor manera al partido contra Veracruz. El reporte que tenemos de Miguel Samudio es que simplemente fue una dolencia la que le impidió mantenerse en el encuentro de Paraguay contra Chile, pero estará sin problemas para el partido contra los escualos.